Mi nombre es Claudia Solir Rubalcaba y soy vecina de aquí del fraccionamiento Valle de los Olivos, Olivos 2, pues para darle nuestro agradecimiento al licenciado Heriberto García, presidente municipal de aquí de Islahuacán de Los Membrillos. Que ya escuchó nuestra petición de venirnos a arreglar esta calle, porque no solo es la calle que está inundada, que hay baches, sino que también puede haber accidentes, ya lo sabido. Las motos se suben por la banqueta, las bicicletas y ya hemos tenido accidentes. Y que tenemos la certeza de que es un presidente que escucha nuestras peticiones y atiende nuestras necesidades. Muchas gracias. 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 Gracias.